En la media de camino al norte de Managua se encuentra Matagalpa, una de las zonas con mayor producción de café en Nicaragua. Los ingresos generados por las exportaciones nicaragüenses continúan en ascenso tras superar los 2.200 millones de dólares durante este año. Estas son las ganancias que ha dejado el café. Un llamado para iniciar la jornada. Desde las 6 de la mañana están en función. María es madre de seis hijos y sus ingresos dependen de los cortes de café. Confían que esta cosecha será más productiva. Esperan se movilicen más de 300.000 cortadores. Claro que me beneficia porque gano un poquito más. Más ayuda para mis chavalas, para mis chavalas que estudian. Me saco un poquito adelante. Conocido como el grano de oro, el café es uno de los rubros de más exportación en el país. Productores esperan recoger el doble de lo que ganaron el año pasado. En este departamento se cosechó 600.000 quintales de café oro. Está en buen estado, con buena cosecha. Ronaldo tiene 90 hectáreas productivas y 60 de plantíos nuevos. Este es un año bueno para los cafetaleros. Es cierto que no nos vamos a hacer millonarios en un año, pero por lo menos vamos a salir para poder lo que debemos. Y que sobre para seguir invirtiendo. Nosotros somos productores que no guardamos la plata. La mayoría de los cafetaleros, incluyendo los ganaderos, lo que ganamos lo reinvertimos inmediatamente. Autoridades del Ministerio de Economía Familiar de Nicaragua vienen desarrollando un programa para los pequeños medianos productores, que es la gran mayoría en esta nación. Casi un 80%. Para este departamento han destinado hasta ahora 750.000 dólares. Estamos trabajando en tres modalidades. En renovación, para cambiar las plantaciones. En mantenimiento, para plantaciones que requieren cierto mantenimiento durante el año. Y para rehabilitación, que es manejo de poda. El gobierno ha anunciado que ampliará estos programas a nivel nacional. Para este año la meta es exportar más de 2.4 millones de quintales oro. María José Díaz, Telesur, La Dalia, Matagalpa, Nicaragua.